Podría ponerme nostálgica y decir que echo de menos mi casa, o sea, Barcelona, estar en casa, ¿no? Y estar con mi familia, con mis amigos y todo eso, pero si tengo que ser sincera y esperando que no me oiga mi entrenador, lo que más echo de menos es comerme una pizza de mi restaurante favorito, sin ningún tipo de dudamos. La verdad que estoy viendo menos series y menos pelis y leyendo menos de lo que pensaba que me tocaría. Estoy aprovechando para hacer otras cosas, pero bueno, la última peli que vi fue la de Loyo y me gustó bastante. Me identificaría con su protagonista, con Iván Masagué, porque creo que en la película tiene pensamiento crítico, es muy empático con las diferentes clases que hay, quiere cambiar el mundo, aunque parece un poco difícil. Por ejemplo, me acuerdo de cuando era juvenil, era enero y nos íbamos a jugar los campeonatos de España con las selecciones territoriales. Y nada, el día antes de irnos para allí, pues a mi hermano y a mí no se nos ocurrió otra cosa que ponernos a jugar a espadas, a pelearnos con los cuchillos de cortar jamón, que encima los acabamos de afilar. Y nada, con tan mala suerte que en una que nos quedamos ahí peleando y haciendo fuerza, a mi hermano se le fue el cuchillo y me cortó el dedo. Y nada, eso no paraba de sangrar, tuvimos que ir a urgencias, me dieron puntos y bueno, tuve suerte y al final pude jugar. Pero bueno, al día siguiente yo a mi entrenadora le dije que me había cortado el dedo cortando jamón, porque no había valor a decirle la verdad. La verdad que yo para eso soy un híbrido, porque solo tengo partes de abajo del pijama, no me gusta comprar las partes de arriba y siempre uso sudaveras o camisetas deportivas. La gente no suele saber que canto muy bien, aunque bueno, es normal que no lo sepan porque no es verdad. Bueno, mi red social favorita sin duda es Twitter, por mucho que Instagram me gusta mucho también, yo creo que la gente que me conoce no sabe sobra, pero si tengo que elegir una me quedo con Twitter, y porque el nivel de humor, sarcasmo, memes, críticas, pensamientos sociales que pueda haber en Twitter, no lo sé en ningún otro lado, así que sin duda me quedo con Twitter. A nivel de balonmano, mi referente siempre ha sido Macarín Aguilar, desde pequeñita, por su forma de jugar y porque tengo debilidad, por la gente que no tiene un físico extraordinario y consigue hacer lo que quiere dentro de la pista. Y fuera del balonmano, Pau Gasol es un hombre que me gusta mucho, que creo que representa muchas de las cosas que necesita un buen deportista. No me gusta mucho disfrazarme, así que no tengo mucho que decir ahí, aunque bueno, este año alguien tuvo la maravillosa idea de que nos disfrazaramos de yogur, y me ha parecido tan ridícula que me negué rotundamente, obviamente. En el extremo izquierdo estaría Sara López, en el lateral izquierdo estaría Iber Musons, que bueno, aunque acaba de salir de tonalese muy larga, seguro que cuando llegue a su mejor estado de forma físico va a seguir al nivel que ha estado siempre. En el central pondría Cecilia Cacheda y su magia, en la derecha pondría Shaina, que bueno, más lo mismo, aunque está lesionada, lleva muchos años teniendo un buen nivel. En el extremo derecho pondría a Isabel Medeiros, en el pívote pondría, sin ninguna duda, a Inor Hernández, a Van Rande, y en portería pondría a Liss de Mata. Y nada, esto es todo, espero que hayáis pasado un buen rato, que me hayáis conocido un poco más, y por favor, quedaos en casa, que así esto se acabará pronto. Gracias.